Bien, hola a todos. Bienvenidos a este vídeo en el cual voy a explicar la solución de la prueba de salida 2 del nivelatorio que estamos actualmente cursando en junio del 2023. Los temas evaluar en esta prueba de salida corresponden al capítulo 2. Básicamente es tener relacionados con vectores en dos dimensiones y vectores en tres dimensiones. El primer problema es un problema de carácter vectorial en dos dimensiones donde nos indican, determine o observe los vectores que se muestran en la figura, si la magnitud de cada cuadrito, es decir cada uno de estos cuadritos es 10 milímetros que termine la magnitud del vector que resulta al sumar todos los vectores mostrados. Cuando ustedes ven un problema en el cual les han graficado los vectores y se los han ordenado de alguna manera que forman una especie de figura geométrica, lo más probable que sea aplicar aquí es método del polígono vectorial. Para poder aplicar método del polígono vectorial, primero deberíamos identificar qué es lo que nos están pidiendo. Dice la magnitud del vector que resulta de sumar todos los vectores. Entonces sabiendo que cada cuadrito tiene 10 milímetros de longitud. Si yo digo que r es el vector resultante de sumar todos los vectores, debería ubicarlo de esta forma. Más c, más b, más e, más f y más g. Esa sería la suma vectorial de todos esos vectores. Ahora, recordemos que la suma de vectores es una operación conmutativa, es decir, a más b es lo mismo que b más a. Así que yo r lo podría escribir como, por ejemplo, b, más a, más c, y más d. Y esto lo voy a transcribir exactamente como está. Más e, más f, y más g. ¿Por qué reacomodé estos vectores? Dense cuenta que lo único que hice fue, este vector a, ubicarlo aquí. Este vector b, ubicarlo acá. La suma de vectores es conmutativa. El orden de los humanos no altera el resultado. ¿Por qué yo hago esto? Porque si ustedes observan en la gráfica, b, más a, más c, más b, sería lo siguiente. Método del polígono vectorial. Dibuja el vector b. A continuación, dibuja el vector a. A continuación, dibuja el vector c. Y a continuación, dibuja el vector d. Es decir, si ustedes hacen b, más a, más c, y más d. Y de acuerdo al método del polígono vectorial, los resultantes de estos cuatro serían el vector que va en el origen del primer vector, con el fin del último vector, que coincide en el mismo punto. Entonces, si el polígono se cierra, la resultante de sumar a, más b, más c, más d, luego del polígono vectorial, sería cero. Entonces, este resultante sería nulo. Sumar b, más a, más c, y más d, nos da nulo. Entonces, nuestro problema de determinar cuánto vale la magnitud de R, sería determinar cuánto vale e, más f, y más g. Ahora, si ustedes observan, el vector f es un vector inclinado, que va en esta dirección. De dos cuadros y tres cuadros. Y el vector f es inclinado, que va en dirección opuesta. También de dos cuadros y tres cuadros. ¿Qué quiere decir? Que E y f tienen la misma magnitud, pero están en dirección contraria. Si tienen la misma magnitud y están en dirección contraria, la suma de E y f es cero. Por lo tanto, el problema de determinar cuánto es la magnitud de la suma de todos los vectores, no es nada más que determinar la magnitud del vector G. ¿Y cuánto es el vector G? Ustedes pueden observar que el vector G tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis cuadritos. Y si cada cuadrito es diez milímetros, seis cuadritos. Y si cada cuadrito es diez milímetros, entonces la magnitud vendría a ser sesenta milímetros. Con eso daríamos por terminado el ejercicio número uno. Mucho ojo con lo que hemos aplicado aquí. Este es un problema de vectores en dos dimensiones que, como les están dando la gráfica de vectores, hemos aplicado método del polígono vectorial. Dos puntos. El tema número dos tiene un valor de tres puntos. Y si bien es cierto, tiene mucho texto. El problema, si uno lo logra leer bien, no es tan complicado como parece. Vamos planteando el problema. Dice, un pato que por primera vez está volando por la migración natural de su especie debe llegar a un sitio 136 kilómetros al sur. Nosotros vamos haciendo un mapa, un esquema, que nos ayude a entender lo que está pasando. Obviamente definiendo las coordenadas. Norte, sur, este, y oeste. Entonces, el objetivo de él es llegar a un punto 136 kilómetros al sur. Desde su punto de partida. Este es su punto de partida. Y aquí vamos a decir que quedan los 100. Este es el destino final. 136 kilómetros al sur. De aquí a acá hay 136. 136 kilómetros. Un fuerte viento hizo que el pato busque refugio a un islote citó a 72 kilómetros al sur, más o menos por aquí. 72 kilómetros al sur y 31 kilómetros al este, más o menos por acá. Si hacemos algo a escala, podría hacer algo como eso. Falta al lado, pero es al oeste de su punto de partida. En la evaluación, estaba aquí 31 kilómetros al oeste. Mucho ojo con esto. Aquí oeste, 31 kilómetros. El islote se encuentra aquí. Lo voy a dibujar de color verde. Aquí se encuentra el islote. Ahí se encuentra el ave o el pato en este caso. Y podríamos tranquilamente decir que estas son las coordenadas. 31 al oeste, de su punto de partida y 72 al sur. Una vez que ha cesado el viento, el pato se dispone a llegar a su destino final. Bueno, el destino final debería estar dada por un vector que vaya desde aquí hasta el destino final. Vendría a ser algo como esto. ¿En qué dirección debería volar? Bueno, la dirección estaría dada por esta dirección de aquí, por este ángulo de aquí. ¿En qué dirección debería volar? No es nada más que determinar cuánto es este ángulo de aquí, que lo voy a llamar teta. Este ángulo lo voy a llamar teta. Entonces, nosotros tranquilamente podríamos sacar este triángulo y ponerlo de esta forma. Donde sabemos que el ángulo que quiero conocer es este ángulo de aquí, teta. Este lado aquí superior vendría a ser 31. Y esta parte inferior, si todo esto es 136 y de aquí a acá hay 72, de aquí en la parte inferior debería tener la diferencia. 136 menos 72, eso es 64. Entonces 64 van acá. Y puedo aplicar cualquier función trigonométrica. En este caso, como es un triángulo rectángulo, podría utilizar la función trigonométrica tangente. La tangente del ángulo no es nada más que opuesto sobre adyacente. 64 sobre 31. Por lo tanto, teta sería tangente inverso de 64 sobre 31. y por lo tanto, y por lo tanto, teta, si utilizan su calculadora, les va a dar 64.16 grados. Claro, esa no necesariamente es la dirección. Ese es el ángulo de este triángulo que acabamos de calcular que nos va a ayudar a calcular la dirección. Y gráficamente, ¿cómo podríamos representarlo? Nosotros hablamos de el plano el vector que hemos determinado lleva esta dirección de aquí y el ángulo que hemos calculado es este. Entonces, varias formas de determinar la dirección. La dirección sería, por ejemplo, 64.16 grados al sur del este. Esa es una de las formas que pueden determinarlo. Y esta sí vendría a ser la respuesta. Si ustedes ponen únicamente 64.16, esa no es la dirección. Si pudiesen poner, por ejemplo, el ángulo negativo, si quieren determinar la función de este ángulo, entonces ahí sí podrían poner que la dirección es menos 64.16 grados. Esto también podría ser una respuesta válida. Y finalmente, podrían utilizar también el ángulo de acá, el que se mide como dirección positiva. Eso sería 360 menos 64. Podrían utilizar como dirección también 295 utilizando su calculadora. 0.84 grados. Cualquiera de estas tres respuestas serían válidas para poder determinar la dirección que seguiría el pato luego de que haya dejado de llover. Mucho ojo con esto. El ángulo que nosotros calculamos aquí es el ángulo del triángulo. Y de ahí tienen que, en función de eso, determinar la dirección. Aquí el texto decía oeste. Por algún error se me borró la o, pero es al oeste de su punto de partida. Por eso está corregido y por eso hago el gráfico tal como lo ven ahí. Bien. Eso sería el problema dos que vale tres puntos. Esto es también como vectores en dos dimensiones, pero método analítico. El tema número uno era vectores método gráfico. Finalmente, el tema número tres dice, determina un vector de 15 unidades que sea perpendicular a los vectores A y B mostrados en la figura. A ver. Cuando ustedes tengan este tipo de gráficos, lo primero que tienen que hacer es identificar cuáles son el punto inicial y el punto final de cada uno de los vectores. Entonces, tenemos la ventaja aquí que tanto A como B parten del mismo punto. Entonces, es el mismo punto inicial que lo voy a poner de color rojo aquí. Este punto inicial se encuentra en el plano XY. Este es el plano XY. Ustedes pueden observar este es el plano XY. Entonces, este punto va a encontrarse en coordenadas X y Y. En X valdría 2. En Y vale 3. Si ustedes se dan cuenta se proyecta el eje de allá. Y en Z vale 0. Del mismo modo, calculamos los puntos finales de los otros vectores. El punto final del vector B se encuentra también en el plano XY. En X ahora vale 1. En Y vale 7. Y en Z vale 0. Como se encuentra en el plano XY, estos dos puntos del vector B no tiene coordenadas en Z. Algo diferente con el vector A. El vector A del punto final se encuentra en el plano YZ. Entonces, si se encuentra en el plano YZ, solo tiene coordenadas en Y y en Z. En X vale 0. En Y vale 5. Y en Z vale 3. Entonces, para el vector A hacemos punto final menos punto inicial. Esto es para saber las coordenadas. Con la práctica ustedes pueden saber únicamente bien de gráfico cuáles serían las coordenadas. o estén practicando sería 0, 5, 3, menos punto inicial que sería 2, 3, 0. Entonces, el vector A quedaría expresado de la siguiente forma. 0, menos 2, menos 2Y. 5, menos 3, más 2J. Y 3, menos 0, más 3K. Eso es lo primero que ustedes deberían hacer cuando estén resolviendo vectores en tres dimensiones. ¿Cuáles son las coordenadas? Es la primera pregunta. Para el vector B sería lo mismo. Punto final menos punto inicial. El punto final sería 1, 7, 0. El punto final es donde se encuentra la flecha. El punto inicial sería el punto acá, 2, 3, 0. Coincide con el punto inicial del vector A. Y por lo tanto, el vector B, las coordenadas del vector B serían 1, menos 2, menos I, 7, menos 3, más 4J. y finalmente, 0, menos 0, 0K. Entonces, bueno, esto vendría a ser el vector B que me va a ayudar a poder resolver lo que me están preguntando. Y esto vendría a ser el vector A en coordenadas. si nos equivocamos en esta primera parte, ya obviamente el resto del problema estaría mal. Dice, determino un vector de 15 unidades, mucho ojo con esta parte debe tener 15 unidades, para asegurarme eso, tengo que primero calcular un vector unitario y luego lo multiplico por 15, que sea perpendicular a los vectores A y B. Perpendicular a los vectores A y B, entonces, ¿eso qué es? producto cruz. Cuando les pida un vector perpendicular a dos vectores dados, eso sería producto cruz. ¿Producto cruz entre quién? Entre A y B. Entonces, vamos a aplicar el procedimiento para determinar el producto cruz. Procedimiento sencillo, hacen, en este caso tienen cinco componentes, recomiendo utilizar la matriz, el método determinante. Veamos lo siguiente. Tendríamos, si yo quiero saber A cruz B o B cruz A, en ambos casos los dos son perpendiculares al plano formado por ellos, debo abrir la determinante, poner I, J y K en la primera fila, en la segunda pongo las coordenadas del primer vector, las coordenadas del vector serían menos dos, dos, tres, menos dos, dos, tres. Y finalmente, en la última pongo las coordenadas del otro vector, I, J y K, aquí K es cero, se pongo cero, menos uno, y cuatro. Y aplico el procedimiento determinante, esto quedaría de la siguiente forma, si quiero para I, entonces, elimino fila I y columna I, y quedaría dos por cero y tres por cuatro, dos por cero y tres por cuatro, entonces quedaría dos por cero, diagonal principal, menos diagonal secundaria, tres por cuatro, todo esto que multiplica el vector militario I. Para J ponemos menos, para J deberías eliminar, fila J y columna J. Y te quedaría de la siguiente forma, siempre aquí le ponemos el menos adelante, también quedaría menos dos por cero, que ya sabemos que es cero, pero igual lo voy a escribir, menos el producto de la secundaria, tres por menos uno, diagonal secundaria, tres por menos uno, todo esto que acompaña a J, y sumamos ahora para acá, para acá, le voy a eliminar fila y columna de acá, esto es, fila de acá, y columna de acá, sería menos dos por cuatro, menos dos por cuatro, menos menos uno por dos, y esto acompañaría acá, y lo que hacemos es, destruir paréntesis, tendría que destruir, menos con menos, más con más, no se olviden de eso, entonces, aquí básicamente quedaría esto, es cero, dos por cero, cero, menos dos por cero, cero, y acá sí hay que multiplicar, entonces, A cruz B quedaría de la siguiente forma, ese vector lo voy a llamar C, se puede poner cualquier nombre, lo estoy llamando C, ese vector C quedaría de la siguiente manera, igual a, en I quedaría, 3 por 4, 12, por menos, menos 12I, en J quedaría, menos por menos más, por menos menos, menos, 3J, y en K quedaría, menos 8 aquí, esto es menos 8, vamos a ponerlo acá abajo, esto es menos 8, esto es, menos 2, menos por menos de más, sería menos 6, menos 6A, o sea, con esto yo ya tengo un vector C, que es perpendicular tanto a A como a B, eso dice la teoría, por cierto, pueden ver los videos que he subido sobre la parte teórica, trataba de simplificar todo lo que se fuera, entonces, yo tengo un vector C que no necesariamente tiene magnitud 15, si ustedes hacen los cálculos, la magnitud de ese vector C que está, sería 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, y más 6 al cuadrado, la magnitud de eso es, 13.74, entonces, no es 15, lo que tengo que hacer es sacar un vector unitario, en la dirección del vector C, entonces, ya sé que la magnitud de C, es igual a la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado, más menos 3 al cuadrado, y más menos 6 al cuadrado, y todo eso lo sacan la raíz, y esto les va a dar 3 por raíz de 21, van a hacerlo en su calculador y comprobar lo que les he mencionado hace un momento, entonces, el vector unitario en la dirección C, no va a ser nada más que por definición, el vector C, dividido para su módulo, con eso estamos trabajando únicamente con la dirección del vector C, al considerar esto, nosotros podríamos decir que, lo puedo escribir como, menos 12I, menos 3J, menos 6K, ese es el vector C, dividido por el módulo de ese vector C, que es 3 raíz de 21, ahora ya sé que el módulo de esto es 1, y si yo quiero un vector perpendicular, que lo puedo llamar D, no va a ser nada más que, 15 veces el vector unitario en la dirección C, entonces, el vector unitario me da la dirección, y el 15 me está dando la magnitud, al multiplicarlo, no va a quedar nada más que, las siguientes términos, el vector D quedaría, 15 que multiplica 12, dividido para 3 raíz de 21, 15 dividido para 3, 5 por menos 12, eso quedaría 60I, 60 sobre raíz de 21I, más, de nuevo, este 3 se simplifica con este 3, cuando hago la operación con J, sería 15 sobre raíz de 21J, y finalmente en K, sería 6 dividido para 3 es 2, 15 por 2, 30, 30 raíz de 21K, claro, ustedes dirán ahí, pero, en este caso, las coordenadas son negativas, menos, menos y menos, porque al fin de cuentas, el vector es perpendicular, ya sea, para que, si va por el, hacia arriba del plano superior, o hacia abajo del plano, entonces, sigue siendo perpendicular, eso sería todo, en cuanto les pueda explicar, esta prueba de salida 2, pero lo pueden aprovechar, y recuerden que tengo videos, de la parte teórica, también en el canal, para que puedan aprovecharlo, compártanlo, y muchos éxitos. Gracias.